Es uno de los personajes más enigmáticos de la industria de la moda. Bajo sus gafas de sol se oculta un hombre admirado y odiado del que poco sabemos. Lo mismo diseña helicópteros que edita un libro o hace un cameo en un videoclip. En honor a la localidad de San Tropez, el rapero Snoop Dogg y el DJ Jan Roach han sacado un single en el que el diseñador aparece en el comienzo como si fuese Dios a la entrada del paraíso. Carl no dice gran cosa, pero simplemente verle rodeado de nubes nos muestra un lado diferente de Lagerfield que no conocíamos. Solo vemos al director creativo de Chanel al comienzo del videoclip, en el que Jan Roach, después de haber pasado supuestamente a mejor vida, le pregunta si está en el paraíso. Pero Carl le corrige y le dice que el verdadero paraíso es San Tropez. Lagerfield presentó recientemente su última colección en Versalles, donde no dejó indiferente a nadie y cuya creación tuvo gran acogida por los críticos de la moda. Después de haberse metido en la piel de Dios, seguro que le quedará un poco retos a Carl. Carl, ¿es es paradiso? You were never told that San Tropez es paradiso.